Bueno y Presidenta, mirando también lo que ocurrió, se perdieron aproximadamente 120 mil empleos, la gente perdió sus ingresos, hay empresas bastante complicadas por la pandemia. En respuesta, ustedes lanzaron varios decretos de ayuda, ¿y en qué medida usted cree que estos ayudaron a las personas y a las empresas a poder enfrentar esta nueva realidad? Como le decía Daniela, nosotros durante estos tres meses nos hemos abocado específicamente a trabajar por la salud y por la economía de los bolivianos. Hemos pasado una primera etapa con los bonos, que fueron la canasta familiar, el bono familia, el bono universal. Hemos hecho rebajas en servicios básicos como son la luz, como son el gas, el agua. Hemos llegado a nueve millones de personas con esos bonos. Hemos también establecido congelar los impuestos, los créditos en los hogares. Y hemos pasado a una segunda etapa, que es ayudar a las empresas a conservar el empleo con crédito para pagar salarios y crédito para la reactivación. Pero ahora estamos ya en una tercera etapa. Empezamos ahora con la creación de nuevos empleos, con el plan masivo de empleo, que vamos a dejar responsablemente para el próximo gobierno. Y este plan tiene 600 mil beneficiarios, entre empleos directos e indirectos en dos años. Pero quiero decirle, Daniela y Daniel, que hoy, en este momento, ya contamos con 18 mil empleos creados. En esta primera etapa ya tenemos esos 18 mil empleos creados. 11 mil por un acuerdo entre el Ministerio del Trabajo con las PYMES, las pequeñas y medianas empresas. Y 7 mil empleos para los profesionales en salud. Pero además, no solamente nos quedamos ahí, en estos días también nos hemos lanzado el crédito 123. Que es un crédito hasta 50 mil bolivianos con una tasa de interés bajísima, como nunca visto en la historia de nuestro país. Al 3% y que pueda acceder cualquier persona, particulares, empresas pequeñas, empresas grandes. Que eso va a permitir el consumo de productos bolivianos. Y de esa manera es que estamos ayudando. De esa manera estamos llegando a diferentes hogares porque yo conozco de las necesidades. Ustedes sabrán que yo vengo de una familia de clase media, de un pueblo chico, donde mis padres eran profesores. Yo estudié en un colegio fiscal. Yo luego, de casada y con hijos, entré a la universidad. Después estudié, trabajé como presentadora de televisión. Y también, paralelamente a eso, teníamos un pequeño emprendimiento, que era un restaurante. Pero era porque esa era nuestra necesidad. Y yo tenía que ayudar también en mi hogar para poder criar a mis hijos. Así que yo de necesidades sé. Por eso es que me identifico mucho con todas las familias bolivianas. Y de ese modo es que todo nuestro esfuerzo lo estamos centrando en ayudar a los bolivianos en salud y en economía.